¿Estamos listos chicos? Coño, ¿el Colonial Marine es cooperativo? Estamos grabando, Paji Ah, pues hola a todos vosotros Cuyos espectadores Veis este vídeo Me complace comunicarles Que vamos a jugar al Raccoon Police Department Y ahí sus siglas de R.P.B. President Evil 10 ¡Bien! Como nos pijo es los tiempos ¡Yuju! Ya esta empezamos ¡Anamdi! ¡Niin, nin! ¡ embryo! ¡ AH! Sin empujar ¿eh? Sin empujar señor Oiga Usted Es la típica Tía buena esta Del colegio Que te pones a burlarte De los viejos Y de la gente con arrugas Pero bueno ¿Qué pasa usted? Hola Morirás Al igual que todos ellos Abrir la puerta Estoy loco Estoy loco Quiero estar Esperate Eso de nuevo Estoy loco Estoy loco Estoy loco Ya me abrir la puerta Choose your destiny Easy o hard 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 Access Oh Wesker Ay 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 Tú esto Lo abrías y salía una cosa aquí Hacía Esperate 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 No 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 Caca Caca No Caca ¿Pero qué pasa? Vamos a inspeccionar esta sala Escupetoide Y nadie lo coge Voy a descifrar la contraseña Mira tu contraseña La mierda El puto Meseje Guasú De mierda Ninja Venga Hombre Venga Venga Hombre No te vas al viejo Este Oh Pispito Mira Hombre Que me vas al labio Están viendo aquí El mierda El porno Este ¿No fuelo? Se equivocaron Pone detective Era el más barato Vamos chicos Vamos a dejar cosas en el baú Uuuu Esto me gusta más Me gusta más Ah 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 Ay Cuidado que están hard 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 No Power Ah Ah Chupica Dejad de repartir lo que deis Oye mirad para el techo Mirad para el techo Yo tengo malos recuerdos aquí No Hay un Sombie en el suelo Pero no hay nadie arriba Mira tu Lo pusiste en chungo pelado Dejado de nuevo we Ah Estoy solo Cuidado con las ventanas Que se ve Oh In your head PAM Ah Que haces por la ventana no Sal de mi casa Primera sala a la derecha Sala de juntas The police Recur Department Los servicios Hey 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 Fiesta 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 No mal No pa Yo quedo contigo Tengo miedo yo Yo también quiero Chicos Dejadme un hueco Ja Au Au Luis Cállete Quita Quita que tu eres joven Te tienes por lo que pones Yo soy pellejo Quita El negro El negro primero Tienes un amigo Ah Y Tu Deja de estar Por ahí en la ventana Toma Cabasona Toma Palisalita No Palisalita No Ah La están pelando La están pelando Un viejo y un negro Están pelando Una blanca Voy a remodelar una foto Venga Aquí ¿No hay foto? No Dios Esto es la hierba verde Hermano Es toda la vida Tío Efecto secundario Después de haber tomado la hierba verde De Charger en el pasillo Me cago el Charger Me cago el Charger Me cago el Charger Yo lo cago Me gustan las hierbas verdes Me gustan las hierbas verdes Yo lo cago Tío Me gusta el diamante Me gustan las hierbas Na 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 Ya Hay armas Hay armas Hay Hay papel para el culo ¿Alguien necesita? Dios pedazo de moneda Unicornio Esta es la manera Que va en la fuente Para Dios el negro Dios el negro Y juchaca Vio una moneda de oro Y dice para Saca La artrosis La artrosis ¿Verdad hijo mio? Si ¿Qué encontraste? ¿Un bate? Un café ¿Un café más te va a cagar? ¿Cuando de la azúcar por favor? Eh Cogiste un papel Magitario ¿Qué? Si no he pulsado la E Pues cogiste un papel ahí Se me habrá pegado en el pie Míramelo 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 La hierba La hierba La hierba Uf Contrólate Contrólate ¿Cuánto hace que no la riegas Es de las marrones Tío ¿Negro? Aquí debería de haber un negro en el suelo Oye Yo he metido en el suelo Mira Mira Está bloqueado desde el otro lado Lul Se cerró la puerta No sé por qué pasa Me están poniendo al negro Tranquilo 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 Que te Que te estés quieto Hombre Que te estés quieto Que se te cae Que se te cae Mira El negro La quería coger De nuevo Por ahí sale de todo ¿Qué hacen estarando paredes? Arriba 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 Tengo el dedo Rápido Pasado en la bosca Negro Que miedo Qué 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 miedo Ya está Por ahí no hay salida Chicos Qué no hay salida Come back, come back Dios mío, en serio, giré la esquina Viendo el nombre de pequeño Y de repente se enfaunearon 40 ¿Qué? ¿Dónde va? ¿Qué? ¿No puedo entrar o qué? Es en la caja fuerte, me sé la contraseña 2, 2, 3, 6 ¡Tómalo! ¡Lol! ¡Lol! ¡Hola! ¡Hola! ¡Detaquí un pez invisibles! ¡Ponte aquí! ¡Ponte aquí Ardasi! ¡Lol! ¿Estás Franci? ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Un pez invisibles! ¡Un pez invisibles! ¡Ay! ¡Están chupando! ¡Oh! ¡Dejá de chupar aquí mismo! Hay que usar la llave de corazón para entrar aquí Es la roja ¿Lol? ¿Qué es eso? Vale Ardasi acaba de curriquera Creo que es un vecino que está aquí Tirando piedras Hay alguien que está muy enfadado ¡Está aquí en la piedra! ¡Me llamo la policía! ¡No! 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 ¡No me ves! ¡No me ves! ¡No me ves! ¡No me ves! ¡Cagina! ¡Está trabado! Mira dónde estoy yo Vaya desde si está trabado ¡Y yo también! ¡Está trabado! ¡Y mi voz! ¡No! ¡No! ¡Estás siendo dominada! ¡Es para el gimnasio dueño! ¡Era la hora de hacer gimnasio! ¡Ay! 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 As ¡EPET! Mira esta palanca extraña tendremos que usarla para de dicotero ¡Contad con mi hacha! ¡Contad con mi hacha! Ahora sí, ahora sí ¡Faya, bau, wey! Sigue changue de majeidad ¡Fuñona, funciona! ¡Ataque inminente! ¡Esquina voz contra la culo en la pared! Sueltas allá, sueltas allá ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Chicos, por aquí Por ahí No esperaba yo encontrarme aquí a gente Ese era el director ¡Una llave! ¡Es que lo matas! Era el director ¡Eh! 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 ¿Qué hace esto? ¡Está vivo! ¡Está fluyendo! ¡Está fluyendo! ¡Está fluyendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está parado! ¡Muévete! ¿Habéis visto al gnomo? ¿A todo esto? ¿Qué gnomo? ¡Arriba! ¡Mira gnomo! ¡No! ¡Ay! Gordo vomitando ¡Charge! 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 ¡Lo maté a culatas! Todos se llaman Charge ahora Si se te lanzan encima son Charge ¡Recargando! ¡Eh! ¡He activado! ¡El generador! ¡El generador! Dios ¡Oh! ¡Hay uno que le falta tabaco eh! ¡Ten cuidado! ¡Genero activado! Activate it. ¡Ja, ja, ja! Josh, muerto de hambre, amigo. Dejadme. ¡Al negro, que más blandito! ¡Dá! ¡Hombre, ahí está! ¡Me dié! ¡Me dié! ¡Me dié! No, hoy no es tu día. Pequeño Amigo. ¡No! ¡No! ¿Qué es que te hicieron? ¡No! ¡No! No puede ser. No puede ser. Si puede ser. Hay prendaos en el floor. No. ¿Y por qué? Mira a ver si está la moneda. O tenemos que empezar otra vez. Hay que empezar de cero, no guardamos la partida. ¿Cómo es la puta? Hostia, mira que te dije que hubiera la cinta colega.